Esta es la recién casada chiquitita, Dios te guarde A cumplir con tu marido y aunque te levantes tarde Le preguntan sus papás, hijita, cómo se ha ido Papacitos de mi vida ya no aguanto a mi marido De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has quecheado encima Ella se sentó a llorar como si fuera criatura Pidiéndole a San Antonio vale a más que dar a viuda San Antoñito bendito hasta tu linda capilla Si tú me haces el milagro te vendré a perder rodillas De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida Ahora aguantas el paquete que tú te has quecheado encima De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida De que te quejas chiquita, no te hagas la arrepentida